El mundo se está perdiendo, ya no hay salvación La sociedad se encabina a la destrucción No hay respeto pa' los padres, no existe amistad sincera El interés se interpone a lo dulce del amor El odio se va corriendo en la humanidad Los hermanos con hermanos se matan sin piedad Nunca le piden adiós, solamente si hay tristeza Y tienen un corazón que le falta la nobleza La gente se está olvidando de la religión Y resuelven sus problemas llamando a Chango Nunca le piden adiós, que es el que nos puede dar Las verdades de la vida, la segura salvación Arrepentidos pecadores, comprendan la realidad de la vida Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Yo te invito a que conozcas un amigo, que es el camino a la vida y a la verdad Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Tan solo ábrele tu corazón y tu vida cambiará Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Te quitará la pena, también el dolor Serás criatura nueva, habrá un cambio en tu interior Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Mi amigo se llama Jesús, y él es quien te salvará Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Juega pecador Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Hermano, tu vida tienes que cambiar Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Solo hay dos caminos, solo hay dos caminos y uno tienes que tomar Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Este es el camino del bien, el camino del mal Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Busca el rostro de mi Cristo y así te salvarás Al fin se arrepentirán Sigan pecando, que 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 al fin se arrepentirán